hola muchachos y hola a todo el mundo y les traigo un vídeo aquí una guía de conducción para que tengan los tips básicos de aprender a conducir para que aprendan a desplazar y a mover su vehículo hoy nos acompaña mi novia y ella nos va a acompañar hoy ella ya le di unos tips vamos a comenzar con lo que yo le enseña a ella a ver qué tal nos va y hago una inducción si faltan cosas para empezar o sea esto no es para andar a la calle sino digamos en espacios libres donde no haya tránsito mover el vehículo vamos a ver más que todos esas bases entonces ahorita los dejo con brenda y vamos a ver qué retroalimentación le deje de hace un rato que estuvimos practicando mover el vehículo entonces bueno una de las cosas más importantes y que no se habla de esto es que nosotros tenemos que aprender a poner la posición de nuestro asiento cerca a los pedales vamos repasando rápidamente los pedales que tenemos acá miramos acá tenemos el embrague este es un carro manual el freno y el acelerador por lo menos en este vídeo vamos a ver estos dos el acelerador lo podremos dejar después y este es el la palanca de cambios aprender a mover un vehículo de cambios o manual lo primero que vamos a hacer es graduar más adelante la silla listo ya presión a lo todo una de las formas que sabemos que puede la posición de de conducción de nuestras sillas correctas que podemos presionar el clutch hasta el fondo si no tenemos que ir acercando nuestra silla hasta que podamos presionarlo correctamente aquí los dejo con mi novia que ella explicar qué tenemos que hacer para mover el carro y si algo ya le complemento lo que ella diga bueno entonces que aprendiste primero que tienes que hacer bueno aquí vamos a ver los tips básicos este es el volante obviamente es para ir hacia la dirección que queremos llevar el carro la palanca cambios como le decía el freno auxiliar y lo importante freno y close hasta ahorita no vamos a ver pedal de aceleración en este momento no vamos a ver sólo esas dos bueno ahorita lo primero que tenemos que hacer por ejemplo en este carro es por seguridad tener el carro siempre en neutra que es el del centro y encender el vehículo y tener el freno de seguridad de prender el vehículo bueno lo primero vamos a girar la llave y presionar el clutch al fondo ahí no creo que se alcance a ver pero si tenemos que tener presionado el clutch hasta el fondo y el freno cuando de pronto estemos muy inclinado a tener presionado el freno así tengamos presionado la palanca de freno auxiliar es mejor tener para adelante o hacia atrás y no queremos todavía mover el carro entonces ahorita si prende el carro lo prendimos entonces bajamos la palanca auxiliar para liberar las ruedas del vehículo presionamos el botón hacia arriba duro el botón hacia arriba y lo bajamos listo ahorita presiona close con primera tenemos que soltar el clutch lentamente para mover el vehículo ahorita va soltando el freno y va soltando lentamente el clutch vamos a ver ahí lo que pasó es que se demoró en soltar el clutch bueno de nuevo entonces cuando volvamos y se nos apague el carro presionamos el clutch ponen neutra ponemos en neutra de nuevo eso lo hacemos mientras estemos aprendiendo pero con el clutch presionado presionando todo el clutch primero eso ponen el freno auxiliar ponen el freno auxiliar para que no se te olvide y cuando estés en movimiento tenlo así presionado mientras caiga en cuenta el de acá el de acá para para el primero prender así hacia hacia arriba es para que esté frenando listo ahorita de nuevo o sea por el momento ahorita si llevan no tenemos experiencia no hay necesidad de tener este freno auxiliar si no es porque cuando estamos aprendiendo a veces nos distraemos y podemos soltar el freno y el carro se nos puede robar es mientras aprendemos este tip no nos puede faltar si estamos aprendiendo siempre accionar nuestro freno de emergencia cuando estamos con la experiencia ya tenemos un buen tiempo manejando ya podemos tener el freno sostenido de a de adelante sin estar utilizando el de emergencia bueno ahorita aprendiendo el vehículo ahorita quita el freno auxiliar presiona el clutch completo y mete primera ve soltando el freno y ve soltando el cruz lentamente suelta el freno todo ya ahorita ve soltando el cruz listo ahí está ahí ya está aprendiendo porque la fuerza fue indicada ve girando frena 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 eso frena bien 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 eso normal de pronto la curva le está ganando un poquito pero no hay problema eso es normal mientras frene bien yo igual acá estoy pendiente con el freno auxiliar subimos ponen neutra lo importante es que ya vimos que pudo mover el carro con el solo poder del club no necesitamos acelerador ya a la velocidad que este carro al carro alcanza como 1.600 por el club es bastante considerable entonces por eso de impresión presiona el club si el freno y suelta el freno de emergencia no porque está el carro prendido ya no hay necesidad si tengo sostenido un poquito el freno baja el freno de seguridad bájalo frena eso ahorita con el clutch metido pon primera suelta un poquito el freno y después va soltando el clutch esto prende el carro presiona el clutch y gira la llave no está prendido está apagado ahorita quita el freno de seguridad presionando el freno recuerda que tienes que tener el freno adelante pisado ahorita pon primera ve soltando el freno y después el clutch prena no prende el carro presionando el clutch hasta el fondo y gira la llave listo ya me miró ya me miró a ver si viene algo ya me miró a ver si viene algo ya me miró a ver si pasa esa boceta listo listo ya no viene nada ahorita baja el freno de seguridad y te impresionaba el otro freno pero pasito si pasito si está buscando listo ahorita pon primera ya listo y ahorita plentamente y después el clutch ve frenando un poquito frena poquito frena pasito ve frenando pasito ve yendo a la izquierda izquierda un poquito siéntrate en la carretera suelta freno no ha gustado el freno suelta el freno va soltando el freno eso así más bien más bien no te desvíes tanto ve devolviéndote ¿a dónde? para mi derecha a la derecha pero suavecito suavecito con el volante suavecito suavecito ve yendo volviéndote eso así no viene nadie no, no viene nadie y ve yendo a la derecha suéltame el freno y suéltame el clutch también viendo a la derecha a la derecha ve yendo a la derecha a la derecha eso bien presiona el freno presiona clutch y presiona freno pero pasito clutch y freno pasito clutch y el freno pasito me voy aprendiendo como se da la curva dale vas bien vas bien no te estreses vas bien pues por eso te digo presióname todo el clutch presióname todo el clutch todo el clutch y voy presionando el freno pasito lo presionaste duro pero bueno ponlo en neutra ponlo en neutra listo bueno aquí pudimos mover un poco el carro aprendimos a manejar un poco el volante igual fue como un ensayo de video este es como para ver si están interesados en que le seguimos pudimos movernos más de una cuadra que eso es un avance grande para hacer la primera vez de ella bueno muchachos eso era todo entonces los dejo hasta aquí los dejo con mi novia que entonces les va a decir y adiós y que se suscriban en el canal listo gracias muchachos muy amables todos los que nos vieron hasta acá